Lo que ha pasado en el armario de la princesa Leonor es el primer cambio de los cientos que le esperan en una vida con buenos y malos momentos pero que le depara un gran día, será cuando se convierta en la reina de España. La princesa Leonor ya ocupa un lugar fijo en las portadas de los principales portales y tabloides europeos. Cada paso que da, la primogénita de Felipe y Leticia acapara la atención y el que ocurrió la semana pasada no es menor y se revela ahora. Del acto en los jardines del Palacio de la Zarzuela protagonizado por el rey Felipe, la reina Leticia y sus hijas, la princesa Leonor se ha mostrado profundamente conmovida en el momento que se realizó el minuto de silencio y se ha decretado un histórico duelo nacional por 10 días en homenaje a las más de 27.000 víctimas por coronavirus en España. Vestida para la ocasión, se trató de la reaparición pública de la princesa Leonor tras lo sucedido el 23 de abril en el Día Mundial de la Lectura. Aquella vez narró un pasaje de El Quijote y luego brindó un mensaje de aliento a los niños y niñas de toda España junto a su hermana Sofía. La princesa Leonor dio su más profundo pesar por todas las víctimas que el coronavirus ha dejado a su paso y ha estado a la altura de su compromiso con el acto, luego de las críticas recibidas tras su silencio y falta de empatía con las víctimas del COVID-19 que tuvo epicentro en Madrid. El luto en la princesa Leonor escondía una lectura secreta más tal como consigna Vanitatis, el paso de niña a mujer que Leonor ha protagonizado con la elección de su vestido. El atuendo elegido por la princesa Leonor no se trata de un simple modelo de riguroso luto sino que tras el vestido se esconde la transformación que poco a poco está llevando a cabo la hija de Felipe y Leticia. El vestido que llevaba la princesa Leonor es de Zara pero a diferencia de diseños anteriores de su colección Kids, la línea para niños de la marca de Inditex. Para esta ocasión la futura reina de España ha dado un salto vertiginoso hasta la sección de mujer. A ello se suman los cruces que ya mantiene con su madre Leticia y el anuncio de la fuerte personalidad que deberá tener para los años que le esperan. A ello se suman los cruces que ya mantiene con su madre Leticia y el anuncio de su vestido. A ello se suman los cruces que ya mantiene con su madre Leticia y el anuncio de su vestido. A ello se suman los cruces que ya mantiene con su madre Leticia y el anuncio de su vestido.